Por la mañana sol, tú en la cama por los dos No prendas más la televisión, dejo allá el viejo sillón Quiero llevarte de dónde nació esta canción Cuántas veces, la mañana sol La ciudad prende interruptor, la cerveza cumple su rol Mucho alcohol es serio, tal tele oferta y por un bar de Aarón con ser unión Su verdad carece de corazón Por las tardes el mar, levanta y hasta muapar Anaranjado el espejo, océano melancolía Por la noche de solación, y en la Perú hay uno o dos Sal de la cama, corazón, cuéntale al gato de volar Quiero llevarte de dónde no se mate esta rutina Para que crezca feliz Cuántas veces, he muerto por concepción La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad